Finalmente tras el nuevo manga número 71 de Dragon Ball Super, estamos a nada para que en esta saga del superviviente granola finalmente lleguemos al punto clímax. Goku y Vegeta por fin han completado o por lo menos de manera parcial sus respectivos entrenamientos, uno para controlar el potencial total del ultra instinto de los ángeles, mientras que el príncipe para lograr comprender y utilizar con mayor control el poder de los dioses de la destrucción, como lo es la técnica del Hakai. Además de por supuesto el camino de venganza de granola tras la erradicación de su especie a manos de los Saiyajin y todo bajo las órdenes de Freezer, o por lo menos es lo que él siempre ha creído durante todos estos años. Finalmente se encontrarán, momento en el que se disputarán el título del más fuerte del universo, pero eso sí todo orquestado por los Hita y Elec, en su plan para poder colocarse por encima de todos en el universo, mediante el control y la información. Aunque por supuesto sin dejar de lado la fuerza bruta contenida por uno de los hermanos Hita, que hasta este momento no habíamos pensado mucho en su importancia en esta saga, pero que ahora podría considerarse una verdadera amenaza que podría destruir el balance de poder como lo mencionó el pez oráculo. Todo comenzando con este nuevo número del manga de super, con el título del plan de los Hita. Colocándonos en el planeta de Bills, lugar donde los Saiyajin continúan su entrenamiento, momento en el que Whis comienza una conversación con Goku, sobre la verdadera diferencia entre los ángeles y el Saiyajin. Cosa que Goku pensaría en que solamente se trataría de una aureola en el cuello. Sin embargo Whis respondería con una verdad que ya podíamos especular, pero que ahora podemos conocer realmente. Pues los ángeles a diferencia de Goku siempre contarían con el ultra instinto activo permanentemente. Y lo veríamos en cómo el ángel esquivaría su propio báculo, a diferencia del Saiyajin, pues Goku necesitaría de la transformación del ultra instinto necesariamente. Cosa que parecería tratar de mala manera lo que realmente significa el ultra instinto en Dragon Ball. Pues a diferencia de cómo lo vemos en los ángeles, la transformación entre comillas de Goku rompería lo que pensábamos de una técnica como tal de los ángeles. Cosa que no vería tan bien, pero que ahora parecería que se buscará tratar de una mejor y de la manera en la que se debió tratar la doctrina egoísta desde un principio. Pues como lo diría Whis, Goku debería de dejar de catalogar al ultra instinto solo como una transformación más. Pues si realmente su mente y su corazón están en total armonía, debería de utilizar la técnica de los ángeles en su estado base sin ninguna dificultad. Dejando de lado la transformación como un último recurso y haz bajo la manga. Cosa que, como ya mencioné, era la manera correcta a mi consideración en la que se debió tratar el ultra instinto desde un principio. Y ahora con esto comenzaremos con una nueva etapa para el Saiyajin creado en la tierra. Con un entrenamiento bajo la tutela de un ángel, para poder perfeccionar la mayor técnica de los dioses. No para aumentar su poder, sino más que nada su eficacia y control sobre esta incluso estando en estado base. Y por consecuencia una mejor maniobrabilidad en batalla y resistencia. Así encaminando cada vez más a Goku a un nuevo nivel. Y cada vez más cerca de su evolución hacia un maestro total de artes marciales. Pues una vez que consiga dominar en cierta medida el Migate no Goku, solo le quedaría avanzar por su cuenta. Dejando de ser un alumno para convertirse en un maestro. Y lo estaría consiguiendo cada día junto con Vegeta. Evolucionando y aprendiendo como lo menciona Whis en este manga. Superando a sus únicos rivales que son ellos mismos. Después de todo ese consejo lo necesitarían para lo que se podría venir en un futuro en esta saga. Pues después de todo habría aparecido el guerrero más fuerte de este universo. O quizás todavía no. Pues como vemos a pesar de que Granola parecería el antagonista real de esta saga. Todo lo que está ocurriendo con Granola, Goku y Vegeta solo sería parte del plan de Elek y los Gita. Pues ahora ellos estarían en movimiento finalmente. Siendo Oil y Maki los encargados de visitar a Zuno después de todo. Mientras que Elek y Gas se mantendrían expectantes. Después de todo sería parte de su plan. Además de que ahora este número del manga nos dejaría con muchas más expectativas sobre un miembro de este grupo. Pues el hecho de que Elek no dejara pelear a Gas en contra de Granola ya decía algo. Pero ahora esto de ver a Gas como el foco y la carta de triunfo de Elek. Esperando que su hermano sea el que logre superar a Freezer nos da la idea de que Gas tendría un papel mucho más importante de lo que podríamos pensar. Pues si de por sí los Gita y por supuesto Elek se han posicionado como un eje importante de la saga. Gas ahora podría considerarse como un pilar importante. Pues tal vez la premonición del peso oráculo realmente estaba acertada. Pero no refiriéndose a Granola y más que nada refiriéndose a un ser que romperá el balance de poder en el universo. Y este siendo realmente Gas. Y sin poder perder la costumbre recordando que 7-3 aún podría tener importancia. Pero que cada vez se ve un poco menos probable. Aunque no lo podemos dejar de lado. Después de todo el plan de los Gita es muy misterioso. Con esa información que obtuvieron Oil y Maki gracias a Zuno. Como la debilidad de Goku y Vegeta. Información que los haría viajar a la tierra haciéndonos pensar lo peor para Milky y Bulma. Pero que a la final solo sería una manera de llamar la atención de Goku y Vegeta. Los cuales se mantendrían entrenando por varios meses. Perfeccionando sus habilidades en las dos técnicas divinas. Pero que ahora estarían a punto de encontrarse cara a cara con el que se proclama como el ser más fuerte del universo. Dejándonos una de las escenas que más llamó mi atención pues antes de marcharse del planeta de Bills. El mismo dios de la destrucción parecería sentirse frustrado por el progreso de Goku con el ultra instinto. Lo cual provocaría que el dios hiciera un gesto muy interesante pues el hecho de darle un arcillo a Vegeta. Que simbolizaría que ahora el príncipe es portador del poder de los dioses de la destrucción. Y por supuesto simbolizando que ahora más que nunca Vegeta sería un discípulo del dios. Nos dejaría una gran sorpresa que elevaría mucho más este capítulo. Pues la dualidad y rivalidad entre Goku y Vegeta para poder ver quién es el más fuerte se incrementaría más. Uno bajo la tutela de un ángel y el otro bajo la enseñanza de un dios de la destrucción. Dos caminos muy diferentes pero que siguen muy bien las ideologías de los personajes en cierta medida. Porque aunque no veo a Vegeta dejando todo de lado para volverse el próximo dios de la destrucción del universo 7. El hecho de verlo portando el poder de Bills lo haría tener mucha más expectativa sobre el futuro del príncipe y sobre su evolución. Dejando de lado el peso de sus antepasados para poder avanzar y crecer no solo en poder sino también como persona y por supuesto como todo un dios al completo. Mientras tanto en el planeta cereal, Granola se habría mantenido esperando por la información sobre el paradero de Freezer. Pero que ahora gracias a Maki y aún bajo el plan de los Gita conocería que dos Saiyajin estarían en camino al planeta cereal. Pues después de muchos años y de pensar de que esa raza se había extinto, el hecho de conocer que dos Saiyajin, dos seres que a pesar de no tener nada que ver, Granola los ligaría a lo ocurrido hace 40 años. Y ese recuerdo sobre lo que vivió lo enfocaría. Y ahora no solo estaría en búsqueda de su venganza en contra de Freezer. Ahora la venganza por lo que hicieron los Saiyajin estaría finalmente a su alcance. Terminando con este capítulo y dejándonos con la expectativa sobre lo que nos espera en el próximo, pues el encuentro entre Goku, Vegeta y Granola finalmente llegaría. Aunque todo esto bajo los planes de Elec y que veremos en qué repercutirá en este próximo número 72 del manga, que veremos el próximo 20 de mayo. Y por supuesto en lo que vendrá de esta saga que nos ha dejado uno de los mejores capítulos no solo de la misma, sino de todo lo que he visto en lo más reciente de Dragon Ball Super. Pero dime, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es tu calificación para este capítulo? ¿Y qué crees que es lo que podrá traer el próximo número con respecto a Granola, Goku y Vegeta y los Hita además de por supuesto el paradero de Freezer? Déjame tu opinión en los comentarios que yo con gusto te leo. Un capítulo que nos deja esperando al siguiente y sus repercusiones para lo que resta de esta saga que esperemos dure lo suficiente para que se postule como la mejor de todo Dragon Ball Super. El encuentro entre los Saiyajin y Granola está por suceder y para que no te pierdas nada de esto puedes suscribirte si no lo estás y activar la campanita para que no te pierdas ningún próximo video sobre el mundo de Dragon Ball. Y bien, sin más, un gran saludo para todos ustedes y nosotros nos escuchamos en otra ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!